con seis minutos y por supuesto ya habían indicado los expertos del INSI BUME que el pronóstico de lluvias se extendía para toda esta semana y también en la conred haciendo el análisis y el monitoreo necesario para poder determinar cuáles son los departamentos más afectados y es que efectivamente las lluvias están generando inundaciones, deslizamientos, colapso de ciertos puentes o incluso algunos puntos de las carreteras. Recuerde que son datos preliminares de los que se están manejando, ya muy pronto tendremos el recuento que cada 24 horas va a estar brindándola con red tras los estragos que están generando las lluvias. Pues bien, vamos a hablar justamente de lo que se ha reportado durante las últimas horas y cabe mencionar que las diligencias se mantienen activas en el lugar donde a continuación le vamos a presentar las imágenes. Mucha atención porque los comunitarios están en alerta, ya se ha dado el aviso y por supuesto se está trabajando para habilitar rutas alternas. Nos ubicamos entonces en el nororiente del país, las imágenes hablan por sí sola de lo que ha sucedido. Ha colapsado por completo el puente Badén, conocido como del Ingeniero, en el kilómetro 165 de la ruta CA10 de Zacapa a Esquipulas. No hay paso, amigo televidente, por favor, tómenlo en cuenta en esta importante ruta que conduce a varios departamentos del nororiente del país. Así ha colapsado el puente que dirige a la ruta hacia Esquipulas, conocido como el Badén del Ingeniero, ubicado en el kilómetro 165 de la ruta CA10 de Zacapa a Esquipulas. No hay paso, mire, impresionantes las imágenes, cómo se da el desprendimiento completo. Y hay que destacar que efectivamente este es un punto bastante vulnerable. De hecho, en inviernos pasados se han registrado antecedentes similares. Por eso mismo se había establecido un Badén. ¿Qué quiere decir esto? Se había trabajado con una especie de un puente provisional para poder habilitar el paso. ¿Qué quiere mencionar esto también? Que en el área se tendrá que realizar todo un trabajo para poder determinar si es factible la reconstrucción de ese puente. No es únicamente de poder determinar y hacer la escalada de cemento, como pudiéramos mencionar, de forma popular, sino que al contrario, habrá que determinar si la zona es apta, si no es vulnerable a otro tipo de desprendimientos, considerando lo que ha sucedido en inviernos anteriores. Eso va a ser trabajo a largo plazo. Ahora lo importante es tratar de restablecer el paso por esta importante ruta que conduce hacia el municipio de Esquipulas, allá en el departamento de Chiquimula, y que además conecta con una ruta muy importante también para Zacapa. Por favor, tómelo en cuenta, esto es específicamente en el kilómetro 165, el Badén del Ingeniero, en la ruta CA10 de Zacapa a Esquipulas, simplemente no hay paso. Los comunitarios en este momento y los líderes locales están verificando si hay vías alternas. ¿Y cuáles podrían ser estas? Únicamente por pasos vecinales a través de fincas del sector. Eso sí, si se autoriza directamente, si hay un paso viable, nosotros estaremos dándole cobertura a lo que está sucediendo en el departamento de Chiquimula, en la ruta que conduce de Zacapa hacia Esquipulas, tenemos entendido, ese es el punto que nos llega como información preliminar. Esto es en la ruta hacia Esquipulas, por favor, hay que tomar toda la información necesaria, como le repito, si usted nos está sintonizando, ya sea en Chiquimula, en Zacapa o de igual forma en cualquier punto del territorio guatemalteco, y usted en las próximas horas tiene que viajar hacia el nororiente del país, infórmese bien de cuáles podrían ser las rutas alternas. Recuerde que el pronóstico de lluvias prevalece para las próximas 48 horas, pese a que ya la tormenta que estaba afectando, el huracán que estaba afectando la parte de México, se ha desvanecido y no representaba una amenaza para nuestro país. Es destacable que la época de invierno ya está presente en Guatemala.